¿Cómo aliviar el dolor y la picazón en los tejidos hemorroidales? Varios médicos prominentes han demostrado cómo obtener resultados exitosos con Preparation Age. En muchos casos, Preparation Age da rápido alivio temporal al dolor ocasional y a la picazón de los tejidos hemorroidales. Preparation Age ayuda a reducir la hinchazón de los tejidos hemorroidales causada por inflamación. No hay otra fórmula como Preparation Age. No necesita receta. Preparation Age, comprobada por los médicos. ¡Gracias!